Nuestro próximo expositor es Antonio Leiva, en representación de la provincia de Santa Fe, que tuvo una presencia muy fuerte en la provincia en el recorrido de las distintas cohortes del curso, así que con muchas ganas de escucharlo, con su presentación que se llama Un recorrido a través de la experiencia de capacitación sobre libros como cuentas en la provincia de Santa Fe, proyectos desarrollados en el marco del curso. Antonio, probemos el tema ahí, perfecto, ya está por ver. Bueno, buenas tardes. La verdad que soy muy feliz de escuchar. Nos dejó con mucha energía Belén, con esa pasión que nos transmitió a todos. Y voy a tratar de comentar, de contarles también, que similar emoción hemos vivido nosotros como equipo en nuestra provincia. Bueno, les cuento cómo implementamos las actividades. Este equipo estaba coordinado por Eugenia y luego me integré yo junto a Marta Pereira, a Rubén Juárez, a Anabel Tomatis y Mariela Nadal. Mariela y Marta son las directoras de las bibliotecas pedagógicas de la provincia, Marta de Santa Fe y Mariela de Rosario. Y Rubén Juárez y Anabel Tomatis son referentes de los institutos superiores de formación también de Santa Fe y de Rosario. Bien, nos abocamos a elaborar el proyecto. Los días miércoles tenemos reunión virtual. Luego conformamos al principio un pequeño equipo de apoyo que también por la velocidad de las cosas no lo pudimos seguir sosteniendo, pero sabemos que siguieron capacitando, organizamos nosotros una capacitación cuya resolución se encuentra en trámite y la presentamos el 5 de julio, hicimos la presentación de la provincia de Santa Fe con la presencia del secretario de Educación, el profesor Víctor Eblo y de la subsecretaria de Desarrollo Curricular, la profesora Patricia Petea. La primera actividad que nos abocamos fue a la entrega de las bitácoras y distribuimos, nos organizamos, mejor dicho, en la provincia, en tres zonas. En este caso está la compañera Mariela Nadal y Rubén Juárez en la zona sur, abarcando como sede Rosario. En este caso, Marta Pereira y Anabel Tomatis en la zona centro, con sede en la capital, la ciudad de Santa Fe, distribuyendo las primeras bitácoras que recibimos. Y yo lo he hecho en la zona norte de la provincia de Santa Fe, con el delegado regional, la coordinadora pedagógica y Susana García también que hizo también como facilitadora con nosotros en nuestro equipo. Les decía que formamos un equipo de facilitadores y nosotros los cinco participamos como equipo de coordinación en la provincia, pero además hicimos el acompañamiento de las cortes. Así como nos mostró la directora también a nivel nacional, nosotros les queremos comentar sobre el universo de escuelas que participaron, 86 escuelas, con 140 personas que formaron parte de la capacitación y en forma directa para 8.800 alumnos. Lo organizamos en tres cortes. La primera corte con 27 escuelas. La segunda corte, 25 escuelas. Y la tercera corte, 34. Estoy siendo un poco rápido porque nunca he hecho una conferencia tan limitada en 8 minutos, entonces, este... Tomamos estos, de alguna manera, los ejes que tenía la promoción, animación y mediación del dispositivo. Pusimos énfasis en el acompañamiento, tanto en la plataforma, reuniones virtuales, creamos un correo de referente y así con ello nos comemos a los cursantes a través de teléfono, con el foro de DRAI para acompañar, por ejemplo, en la elaboración de los proyectos. Y también, en forma presencial, lo han hecho el compañero Rubén Juárez y Mariana Nadal. Pudieron acercarse a algunas escuelas y compartir las experiencias. Lo que nosotros tomamos es también los ejes del dispositivo en cuanto a la promoción, animación, mediación, específicamente el itinerario, los itinerarios de lectura en los proyectos. Y en eso consistió en poder compartir con los compañeros bibliotecarios y dos docentes, sobre todo en el modelo de elaboración de proyectos que nos facilitó la BNM, que también nos posibilitaba a nosotros poder hacer un buen seguimiento. En eso podemos ver algunos títulos de proyectos, así como recurrentes. Quiero decir, además, que es fascinante la creatividad y el trabajo de todos los proyectos. Todos los proyectos, de verdad, con mucha responsabilidad. Y donde había algunas dificultades, estaban constantemente, continuamente, sabiendo que nosotros estábamos para apoyarlos y ellos con ese interés para mejorarlos, para hacer algo para sus alumnos. Por ejemplo, algunos títulos, la lectura, un mundo de personajes por descubrir, el mundo de la imaginación, cuentos de ayer, de hoy y de siempre, de piratas y abederos, de capelucitas y bellas durmientes. Bueno, de acá para allí, de allí para acá, todas estas cuestiones de viajes. Ahora voy a comentar sobre historias de mi país, de Patricia López de San Lorenzo. Bueno, otros títulos, bichos de aquí y de más allá, entre animales, como uno agrupando después los proyectos, de acuerdo a los temas que fueron presentando. Algunas consideraciones generales, entonces, respecto a estos ejes. Entendiendo la mediación o el convidar, como decía Belén, de cómo acercar y facilitar a los chicos, a los jóvenes, a la lectura. En muchos casos, nos comentaban, veíamos a través de la lectura de los proyectos, de muchos proyectos que ya se están implementando en la biblioteca. Con lo cual, el dispositivo ayudó, sí, a enriquecerlo, a mejorarlo, a animarse, a reformularlo. Nos cuentan también que en distintas modalidades hicieron que la biblioteca esté en contacto con los chicos, sobre todo en el año pasado, que fue, como todos sabemos, complicado. Bueno, las escuelas también nos cuentan en sus proyectos que atraviesan estas promociones, inmediaciones de lectura con las maratones de lectura. Entienden que la lectura no es una cosa de lengua, que a veces se puede pensar, sino del área lengua, sino que es un transversal que abarca todas las áreas. También es importante destacar la articulación en cada proyecto que involucraban a otras áreas, o a partir de otras áreas, de música, de plástica, tecnología. Otros compañeros comentan que para armar los itinerarios, también hacen consultas con el plan anual de los docentes. Bueno, acá quiero comentar esto de la Escuela 32 de Santa Fe. Viene trabajando con un grupo de mediadores de lectura, jóvenes que comparten la iniciativa y el placer de leer y convidar lecturas a toda la comunidad educativa. El círculo se nutre con el proyecto que nació en 2018, la editorial cartonera Palabras en Colores, integrada por libros escritos, elaborados por estudiantes, con cartón reciclado, pintados y cosidos a mano. María Velázquez, también con quien yo he tenido la posibilidad de compartir el acompañamiento como facilitador, con tanto entusiasmo nos contaba y en su proyecto podemos apreciar. Dice, me encantó ser parte de este hermoso proyecto y aprender a acercar el abrevadero y ponerlo en contacto con personas que quizás al ver el agua sientan deseos de beber. Parabrasando un poco a Arguelles. En este caso, la escuela 6044, la escuela, el colegio de la ciudad de Santa Fe, algunas fotos que nos compartieron. Este también es un proyecto muy interesante de la docente que preparó, en este caso es una docente, preparó ya pensando para el año que viene y lo agrupó por cuentos clásicos, por autor, personajes, una muy linda propuesta que yo le pedí que nos cuente después cómo sigue eso. Al pasar, les digo que nosotros en la primera corte priorizamos, como nos habían dicho en BNM, bibliotecarios. Entonces, pero después seguimos con bibliotecarios y docentes. Este también es un proyecto muy interesante. Un viaje de ida. Comenzamos con la integración de las diferentes áreas y la propuesta desde el área tecnología con planificación y el diseño de una carpeta viajera a modo de valija lista para el gran viaje para el traslado de bitácoras y libros. Esta escuela de Cañada de Gómez, Ivana Munini, dice nuestro proyecto consistía en presentar varios itinerarios de lectura para que luego los alumnos voten por cuáles comenzar el recorrido lector. Bueno, algunas fotos que nos compartió desde su momento y también nos envió un link sobre cuentos grabados, narrados, que le enviaban a los alumnos. En este caso, el colegio Nuestra Señora del Huerto de la Ciudad de Santa Fe también fue una experiencia muy reconfortante donde se pudo observar el entusiasmo de los niños ante las posibilidades que se abren al entrar al mundo de la lectura. Momentos de compartir las palabras, de opinar, de reír, de confrontar ideas, de imaginar, estar expectantes del próximo encuentro para compartir más historias. Nos mandó un video también muy lindo sintetizado que me gustaría después en todo caso lo compartiremos. Hubiera sido lindo pasarlo ahí, pero no nos dan los tiempos. Esta escuela, Claudia de Marchi, bibliotecaria, y Vanessa Aron, docente, trabajaron travesuras para disfrutar. Ellos utilizan, hacen hora de taller en la biblioteca escolar y en horas de clase. Y seguimos seleccionados para tal fin un pequeño itinerario de dos libros, cuyo personaje principal es un niño de la edad de ellos, narrando aventuras y travesuras reales y no tan reales para su edad. Esta es una escuela intercultural bilingüe de la ciudad de Tostado. María Menéndez, con muchísima pasión, también escribió y reescribió su proyecto, las estuvimos acompañando y en el proyecto mismo parte fundamentando desde esta cuestión de leer es un derecho que tienen nuestros niños y niñas. Y para ello dice desarrollar el gusto por la lectura, el placer por ingresar a un mundo ficcional a través del lenguaje escrito donde las palabras puedan generar infinitas imágenes, movimientos, sensaciones, despertar ideas, sentimientos y la creatividad, aspectos espontáneos de la niñez. Y eligió dos libros, Las aventuras de Don Quijote y Héroes y Casi Héroes. Este es un grupo de séptimo grado. La escuela 893 de la ciudad de Reconquista también trabajó el género policial con altísimo interés en los chicos. La escuela 60 también Graciela Selding dice los alumnos del turno tarde en la institución propusieron una recopilación de las producciones de sus autorías en función de los textos leídos a través de una antología. Bueno, hace una cita también de Andrueto y se creo que donde hay un lector es porque siempre hubo otros otro lector antes. Muy interesante proyecto de Graciela. Mariana Bolzanella también dice nuestra figura de mediadores en la educación y desde los primeros grados en la educación primaria es de mucha importancia porque somos los puentes en donde transportamos a los niños con la imaginación hacia el interior de otros mundos. Muy similares por eso los seleccioné así. En este caso Patricia López es el que vimos antes del video y ya trabajó con este proyecto que se llama Historias de aquí Historias de mi provincia Historias de mi país No lo voy a leer todo porque seguramente ya debo estar en el tiempo pero quisiera compartirles a ver si puedo un videito que nos hizo llegar donde resume el proyecto un poquito nos cuenta y mejor que se lo cuente ella misma con sus alumnos a ver si sale Antonio perdón no estamos pudiendo ver el video bueno a ver no pudo salir el video entonces no bueno hoy cuando probamos salía así que vamos a ver sí bueno alguna consideración entonces finales en cuanto a los logros los contenidos los todos los bibliotecarios los docentes consideran muy importante muy bien diseñado los el dispositivo en cuanto a que también es práctico se pudo apreciar el trabajo en parejas pedagógicas el bibliotecario con los docentes en bueno y quedó bien claro en los proyectos la promoción y mediación de la escuela como una comunidad de lectores como formadores de lectores algunas dificultades que sí se presentaron fue poco tiempo como que es poco el tiempo para la implementación bueno les cuento también que estamos estamos elaborando un video con todas las experiencias de de la jurisdicción después cuando esté se lo compartiremos y para ir terminando elegí esto porque valoro y valoramos muchísimo con mis compañeros trabajo que han hecho los bibliotecarios y los docentes y esto sintetiza un poco después de todo había algo más tal vez lo esencial está allí y se repite una y otra vez a lo largo de varias entrevistas el descubrimiento de una alternativa de un margen de maniobra de una abertura como dice Sora y también a veces de otra mirada sobre el niño o la niña que le da una fuerza ese algo más lo forman los maestros los bibliotecarios la biblioteca como lugar los usuarios con los que se topan los libros mismos y en su relato se mezclan unos con otros y ahora si cierro para para todos me gustó relacionar esto con estas con este texto es tiempo de esperanzar dice Pablo Freire es necesario tener esperanza pero tener esperanza del verbo esperanzar porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar y la esperanza del verbo esperar no es esperanza es espera esperanzar es levantarse esperanzar es ir en busca esperanzar es construir esperanzar es no desistir tomando palabras de Belén esperanzar es convidar esperanzar es continuar adelante esperanzar es juntárselos con los otros para ser de otro modo eso es lo que nosotros percibimos y lo queremos compartir es que me gustó este texto de una revista que estuve leyendo estos días y y bueno muchas gracias que nos vemos y y así y Gracias.